¿Cómo te llamas? Yo soy también, o sea, también de Argentina, ¿no? ¿De qué parte de Argentina? De Cava. De Cava. ¿Qué te parece Oslo? O sea, muy lindo y las actividades todas están muy divertidas, así que súper entretenido. Bueno, hola, yo soy Felipe, del sur de Cava. Bueno, soy de arriba. En una ciudad, en una localidad del sur de Cava y la ciudad es bastante linda. Me esperaba que, o sea, me imagino a Navarro con edificios más grandes, pero la verdad... Me gusta más así, si estoy sincero. Y también algo que es bastante divertido de comentar es que existe prioridad peatón acá, a diferencia de la Argentina. Y, no sé, todo muy lindo, la verdad, estamos pasando de 10. Yo soy Bruno, también de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tú eres de la capital? Sí, de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires. Oh. Nada, muy lindo, de la ciudad. También sorprendido por la tranquilidad que, a diferencia de otras capitales que son mucho más écticas, al menos esta zona de Oslo está muy tranquila y es muy recorrible, muy amigable. Y también muy feliz y por la comodidad que nos ofrecieron cuando llegamos. Así que, nada, siguiendo, disfrutando del viaje. Yo soy Martín, de la Ciudad de Mar del Plata. Oslo me parece hermoso, es una ciudad muy tranquila, muy segura. Tiene muchas cosas para hacer y, bueno, me gustaría quedarme más tiempo. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Oslo? La prioridad peatonal. La prioridad peatonal. ¿A ti qué es lo que te sorprendió más? Me sorprendió más la estructura más, como con las alturas, con las distintas alturas, de cómo están mezcladas los parques, los árboles. Hay muchas zonas como... Sonas verdes. ¿Qué? Muchas zonas verdes, sí, de tipo bosque. Cómo está entremezclado con los restos de ciudad, me pareció bastante distinto a lo que estoy acostumbrado. Y bueno, lo mismo. Y también a los alrededores de acá del centro hay como casas. Todas son las mismas alturas. No sé, como empinadas. Las típicas casas noruegas. Sí, claro, exacto. Fue bastante interesante. De madera, sí. ¿Eso es lo que más te sorprendió? No, fue lindo verlo, pero también es verdad. ¿Lo que más te sorprendió? Lo que dijo Bruno. El paso peatonal. Claro. El respeto que ahí hacía. Sí, está bien. Ok. ¿A ti qué es lo que más te sorprendió? O sea, siempre es de día. Que siempre es de día. Que siempre es de día. Eso también. Eso me sorprendió. Eso creo que más me sorprendió. Ya van varios que nos van diciendo lo mismo, ¿eh? Que te sorprende las horas de sol. Sí. ¿Y a ti? Lo limpio y ordenado que es. Y lo respetuoso que es la gente. Los cuatro cestos. Eso no se ven ni nada. Va a que más un pat. De plástico, de papeles. Ah, claro. De húmedos, de comida. Bueno, eso. Oh, ya. Y la gente pensando en dónde. ¿Y tú ven basuras en el suelo? No tan solo. Comparado con otras ciudades, no tan. Si ustedes ven por ahí algún papelito, no es porque la gente lo tira. Es porque las aves, sobre todo las gaviotas, sacan del basurero. Sí, normalmente pasa. Sí, eso pasa. Pero la gente normalmente no suele tirar. Si ahora os sorprende que haya sol a todas horas, en el invierno, no hay. Lo mismo, lo único que veis ahora de noche es lo único que hay de día cuando llega el invierno. Así que, bueno, es un país de contraste. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿No quieren enviar un saludo para, no sé, para alguien? Para Noruega. Salud. Él se manda al frente. Ok, chicos. Están un poquito, un poquito... Bueno, pues que disfruten su visita de Oslo. Y que espero que ganen también. De verdad, mucha suerte. Gracias. Ya veremos a ver los resultados, ¿no? Ya nos desesperaremos. Ya nos desesperaremos. Muchas gracias. Gracias.